Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Douglas Rokutz de Bonnatura. Hoy vamos a hablar de la cardiopatía isquémica. Es la arteriosclerosis de las arterias coronarias y como les repito vamos a tratar de no ser tan técnicos. Las arterias coronarias son las encargadas de proporcionar sangre al corazón, o sea al músculo cardíaco, o también se le llaman el miocardio. La isquemia cardíaca se debe a la formación de colágeno, células inflamatorias y al depósito de grasa en las paredes de las arterias. Y aquí dedicamos un programa completo, completo, completo al tema de las grasas. De tal manera que ustedes lo pueden buscar en Hogar TV Channel y en el histórico, ahí está. La isquemia cardíaca es un estado de pre-infarto, pre-infarto. Y es una voz de alarma que se dispara así de fácil. Aunque hay personas que no sienten absolutamente nada, nada. Simplemente cuando llegó el momento, ahí fue. Otras personas que son como más sensibles y registran cambios, registran movimientos, algo raro y entonces ah bueno, aquí algo está pasando. Estas anomalías causan que precisamente las arterias se estrechen. Imaginen ustedes un acúmulo de grasa en las arterias. Pues se presenta una cosa que nosotros conocemos con el nombre de estenosis arterial. Estenosis es estrechamiento. Estenosis existe también en la columna vertebral. Recuerden ustedes cuando su médico les dice usted tiene estenosis raquidia. Quiere decir que algo invade el canal raquidio donde va la médula. Algo lo invade, lo estrecha. Bueno, ese algo es una o varias vertebras que se corrieron. Pues entonces la estenosis arterial obstruye momentáneamente la llegada al corazón de sangre rica en oxígeno. Y en esto sí que hay que tener cuidado, Dios mío. Hay que tener cuidado porque cuando el asunto se desborda, cuando ya definitivamente la cantidad de grasa que hay en arterias es muy alta, las consecuencias pueden ser fatales. Y si uno se va, bueno, digamos que nos pudimos haber ido después, pero bueno, se adelantó el asunto. Pero aquí el tema, vas por otro lado, que hay personas que no mueren, sino que quedan en unos estados biológicos terribles. El ataque al corazón se conoce como infarto del miocardio. Resumen, vamos a ver este pequeño resumen. Al año mueren más o menos 20 millones de personas en el mundo, pero especialmente en países de bajos ingresos por este tipo de problemas de corazón. 20 millones de personas, uy, es muy alto, es demasiado alto. Más aún, se constituye la primera causa de muerte en el mundo. Y ustedes sabían que el infarto del miocardio también se puede producir por el mal manejo de las emociones negativas. Es que de por sí emoción negativa ya habla de algo absurdo. Agreguemosle a eso el mal manejo en el sentido de que las personas no hacen nada por corregir sus emociones negativas, por controlarlas. Y resulta que pueden generar bloqueos en los nervios que a partir de médula manejan corazón. Pueden bloquear, perfectamente lo pueden bloquear. Por eso es que una persona de mal genio o una persona, por ejemplo, fanática, una persona sectaria, una persona violenta, es una persona muy propensa no sólo a tener problemas cerebrales, sino también tener problemas de corazón. Entonces, por favor, pongámosle mucho, mucho control a nuestras emociones, a la forma como nosotros vemos el mundo. Cuando hagamos un cambio a lo positivo, las personas, por ejemplo, fatalistas terminan con paros cardíacos. También las personas que son terribles con la familia terminan muy mal, porque es que la vida te pasa factura. Y cuando la vida pasa factura, como lo hemos dicho aquí reiteradamente, la pasa pero con intereses. Entonces eso es terrible, porque es lo que tenemos que pagar por nuestra conducta absurda más los respectivos intereses, que es la degradación de nuestra salud, el sufrimiento y que nos convertimos en una carga para nuestra familia. Y eso no es correcto. Eso no está bien. Nosotros tenemos el compromiso de mantener un nivel de salud bastante bueno, básico, pero cada vez creciente y de enfermedades bajo control. No hagamos nada que nos robe la tranquilidad en el sentido de que nos quite salud. Pero para que no le robe la salud, tiene que no hacer nada que le robe la tranquilidad. Entonces, por favor, una actitud positiva, hay que reír, hay que viajar en la medida de lo posible, ir a sitios ricos en naturaleza, nadar, nadar es muy bueno, y autocontrolarnos. Nosotros queremos tener salud del miocardio, salud del corazón, tenemos que amar. Y tenemos que amar a los animalitos, tenemos que amar a nuestros seres queridos, tenemos que disfrutar la familia, tenemos que amar la vida. Cuando abrimos los ojos en un nuevo día y vemos el mundo que habitamos, por lo menos tengamos un poquitico de gratitud con la vida misma o gracias a la vida. Porque hay personas que no se atreven ni siquiera a decir gracias al Ser Supremo. Pero en realidad todo lo que está en el universo como escenario para nuestra vida, esto no es casual. Esto es demostración de una inteligencia maravillosa. Llámenle ustedes como le quieran llamar. Ahora bien, ¿se insiste en que hay que hacer ejercicio? Pues claro que hay que hacer ejercicio, es obvio. Pero entonces viene una pregunta que es la pregunta del millón. ¿Por qué hay personas que se dedican intensamente al ejercicio y les da paro cardíaco? Es que el exceso también es nocivo. Primero. Segundo, la mejor prevención para el paro cardíaco es el amor. Amar la vida como le hicimos hace un momento. Ser con una enorme propensión a la alegría. Pero soltarnos de verdad, verdad. Y créanme que lo que les voy a decir es cierto. Bailar. Pero por favor, bailen cosas que de verdad valgan la pena. Es que hay unos mensajes tan deprimentes, tan terribles, que cuando la gente baila esas cosas es una contradicción terrible. Porque un mensaje que es perjudicial para la salud mental, hombre, uno no debe bailar eso. Por muy bonito que sea el ritmo, la melodía muy agradable, en fin, no se debe. ¿Por qué razón? Porque uno no puede solidarizarse con lo absurdo, con lo indelicado. Entonces, bailar, pero bailar música que de verdad sí tenga mensaje, sea positiva, música muy bien lograda, que afortunadamente es lo que hay. Colombia en esto es una verdadera maravilla. El paro cardíaco lo podemos evitar de muchas maneras también. Seguro que lo podemos evitar. Obviamente, primero con nuestro gran comportamiento. A ver, existe una terapia que se utiliza en deportología. Se le aplica a deportistas de alto rendimiento para que ellos tengan mejor, precisamente, más eficiencia, más rendimiento en su trabajo. Por ejemplo, se cansan menos, se fatigan menos, tienen más flexibilidad, tienen más resistencia que más quieren. Y esa terapia es tan elemental que alguna oportunidad tuvimos oportunidad de compartirla con ustedes y la resumimos aquí en un momentico por tratarse del paro del paro cardíaco, que para eso sí que es muy buena esa terapia, para evitarla y también para superarla. A ver, les voy a mostrar a nuestra amiga entrañable. Aquí tenemos entonces, tenemos la columna vertebral. Pues, ¿cómo les parece que en esta parte, que ustedes están viendo aquí, en esta parte dorsal superior, aquí están los nervios, usted lo pueden ver acá, los nervios, que precisamente manejan corazón? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Pues, apliquemos la terapia que les estoy comentando, que se le aplica a los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué se hace? Entonces, en esta región de la espalda, o sea, a partir de las primeras dorsales a media espalda, con un cepillo, un cepillo para cepillar ropa de paño en tierra fría, por ejemplo, es excelente ese cepillo, o un cepillo para los zapatos, pero que obviamente se va a dejar exclusivamente para el cuerpo, pero que sea un cepillo denso y grandecito, que no sea tan blandito, que eso no sirve para nada. Y vamos a cepillar permanentemente acá todo esto. Vamos a cepillarlo todo. En todas las direcciones, en todas las direcciones, en todas las direcciones, en todas las direcciones, vamos a cepillar, ¿qué? La espalda. Entonces, le decimos a nuestra pareja, o le decimos a un hijo, o a un hermano, en fin, por favor, cepíllame aquí todo esto, todos los días. Todos los días. Desde la primera cepillada terapéutica, ustedes van a notar que respiran mejor. Eso es cierto, porque no solamente se descongestiona corazón, sino también se descongestiona pulmón. Y es tan fácil que uno dice, oiga, ¿y a mí por qué no se me ocurrió antes? Y es muy práctica. Por ejemplo, para las personas que sufren calambres, ¡ay, qué rico! Rico con una cepillada en las piernas, pero una cepillada de verdad, a ver, todos los días. Y van a ver que les disminuye la cantidad de calambres que les da. Bueno, entonces, espero que con estos apuntes, pues, tengamos mejor calidad de vida. ¿Y qué cuesta una cepillada? Nada. Un cepillo de buena calidad, es económico. Y es un gran médico, porque activa la circulación de la sangre, activa la nutrición celular, es espectacular. También es aplicable esta terapia, la terapia del cepillado. En la cabeza. Cogemos nosotros el cepillo y una superpoderosa cepillada milimétrica en todo el cerebro, toda la cabeza, por todos lados. Cerebro, cerebelo, aquí todo, todo. La frente, aquí está el gerente general tomando decisiones. Las decisiones el ser humano las tomas aquí, con el óvulo frontal, bien cepillado. ¿Qué sucede? Se le despeja la cabeza, tiene mayor lucidez mental, se evita a largo o corto plazo un derrame cerebral. Mire cómo es de importante el cepillado, el cepillado terapéutico. Entonces, en el tema concreto que tiene que ver con el miocardio, con el ataque del miocardio, con el ataque del corazón, nosotros podemos ayudarnos, porque es que el problema que enfrenta el cuerpo médico en el mundo, es que la mayoría de pacientes, cuando llegan al consultorio, llegan en un estado deplorable, triste, porque no se cuidaron. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. A partir de hoy, asumamos el compromiso de verdad, de verdad, ser activos en el cuidado de nuestra salud. Evitemos un derrame cerebral, evitemos un paro cardíaco, evitemos los problemas de colon, que los problemas de colon se han disparado de una manera desproporcionada y se están convirtiendo en un problema mayúsculo de salud pública. Y todo esto como, primero, el autocontrol, eso sí es lo primero. Segundo, haciendo el bien. Hacer el bien es lo más práctico que nosotros, pero la mejor inversión de la vida. Hacer el bien. Asistir al que sufre, ser solidarios, etc. Ser humanos. Tercero, una alimentación sana. Hay personas que comen terrible, comen terrible, comen con mucha grasa. Nosotros denunciábamos aquí hace un tiempo, como hay personas que les encanta la margarina y eso le aplican a todo margarina. Y la margarina tiene problemas, serios problemas con nuestra salud. Más aún, la margarina tiene, se le tiene a ella la sospecha de que es una de las responsables de la hipertensión. Y la hipertensión a nivel mundial, terrible, porque es una patología incurable, que produce cualquier cantidad de efectos nocivos, terrible, dolorosos. Y finalmente se puede llevar el paciente. Entonces, en lo que comamos, tengamos también un poco de talento de no meter en nuestro cuerpo cosas que definitivamente nos hagan daño. Las grasas, controlarlas, controlar la sal. Nosotros abogamos porque no se consuma sal refinada, sino sal marina, pero sal marina de verdad. Es espectacular. Miren que hay un experimento que se lo digo, ya vamos a terminar el programa, pero aprovecho para decírselo. Las personas que tienen hipertensión y consumen sal normal, las que venden en todas partes, están en muy alto riesgo, pero terrible. Pero las personas que tienen hipertensión y consumen sal marina, obviamente que hay que tener cuidado que la sal marina es mucho más concentrada, bajándole, bajándole, no en nivel estándar, bajito, pero con sal marina. ¿Cómo les parece que no hay efecto? No se han podido detectar efectos contrarios a la salud. Qué rico ese descubrimiento de la sal marina. De tal manera que de ahora en adelante, a ser amigos de la sal marina. En cuanto a dulcificantes, por favor, la panela molida. Y si no hay panela molida, pues entonces panela, pero panela que sea oscura, que no tenga químicos como claror y otra cantidad de cosas que le echan. Bueno, entonces esto del miocardio, del paro cardíaco, mire, ¿hasta dónde nos lleva? Nos lleva a mil caminos, pero la única realidad es que somos los dueños de nuestra propia vida, somos los responsables de nuestra salud o de nuestra enfermedad. De tal manera que de ahora en adelante, por cuenta de ustedes, la mejor acción en beneficio de su salud y por tanto en beneficio de su familia. Les habló Douglas Rokutz, nos encuentran como Bonnatura, Bonnatura en las redes sociales. El teléfono 314-370-5005. Estamos entonces en Facebook, en Google, en todo fin. Tenemos programas de televisión, tenemos programas de nuestros amigos de Hogar TV Channel y cantidad de testimonios de múltiples patologías y especialmente lo que tiene que ver con columna vertebral, donde nosotros trabajamos sin cirugía, sin procedimientos invasivos, sin agujas. Trabajamos las hernias, a las coleadas, una cantidad de cosas. Y también lo trabajamos sin agresividad y sin dolor. De tal manera que los esperamos. Muy amables y hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.